Fue el cantón con mayor cantidad de dengue en toda la región brunca, uno de los primeros a nivel nacional, cifra que en el Ministerio de Salud en Pérez Celedón los dejó con una sensación bastante negativa. Y es que a pesar de muchas campañas, muchas jornadas de fumigación y todo un plan de prevención, la cifra cercana a los 2.000 casos en solo el año 2016 es un aspecto que preocupa. En efecto, de la región brunca, el cantón fue el que más casos reportó. Al día de hoy tenemos un reporte de 1.982 casos. Tuvimos una problemática bastante seria durante los meses de julio, agosto, septiembre, ya en octubre empezó a haber un leve descenso. Ahorita, si bien es cierto, la situación está más controlada, pero no dejan de aparecer casos nuevos. En estos momentos nos están apareciendo entre 10 y 15 casos nuevos por semana. El apoyo de la ciudadanía fue variable, en algunos casos bueno, en algunos casos malo, pero en general la gente colaboró poco en todas las campañas, algo que favoreció que todas las semanas las estadísticas no fueran para nada halagadoras en cuanto a casos reportados de dengue en los diferentes sectores de Pérez Celedón. Nosotros estamos sumamente preocupados porque la respuesta o la actitud que hemos visto de las personas no varía, es la misma. Hacemos campañas de eliminación de criaderos, volvemos a pasar las casas, volvemos a encontrar los criaderos. Las personas refieren que conocen de la problemática, las personas refieren que conocen cuáles son los criaderos. No obstante, cuando hacemos las inspecciones técnicas, los inspectores que trabajan en este departamento pues siguen encontrando las cosas usuales, maceteros en los patios, tarros, plásticos, las canoas sucias. Los 2.000 casos dejan claro que el trabajo tiene que continuar y se necesita el apoyo de la población para lograr resultados positivos porque de nada vale todos los esfuerzos si las personas en casa no colaboran. Cercano a los 2.000 casos, eso es muchísimo para este año, lo que representa altos costos en atención de salud, altos costos en incapacidades, personas que dejaron de ir a laborar y a final de cuentas solamente por la presencia del mosquito transmisor que conocemos ampliamente las acciones que podemos hacer todos para eliminarlo. El dengue fue y sigue siendo compañero de las familias en el cantón.